Lo tengo al secretario de Hacienda, Hernán Maurel, y me gustaría que Maurel nos ilustre si la sostenibilidad de la actual salud administrativa del Partido General Pueyrredón tiene que ver con esos 50 millones de pesos que según Bilota le envía Vidal a Arroyo. Maurel, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ante tu consulta voy a corregir primero dos inexactitudes. Uno que no fue una cena anual de guardadías, sino que fue un almuerzo el día sábado. Estuvo el doctor Arroyo y con amplias repercusiones de saludos de la gente, de los guardadías y de todos los concurrentes que se sacaban numerosas selfies con el intendente. Y otro que fuera de lo legal, digamos, la gobernación de la Provincia de Buenos Aires no envía un solo peso a Mar del Plata, como tampoco le provee la posibilidad de utilizar el descubierto que, bueno, ya no tenemos por suerte necesidad de utilizarlo. Es más, lo único que llega a Mar del Plata es la coparticipación, que es una obligación constitucional, y una serie de fondos afectados a determinadas cuestiones de desarrollo social, de salud y de educación, que esos fondos afectados se votan en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y son fondos que, digamos, se reparten a los 135 municipios que van hacia ese punto en específico, se tienen que gastar en el desarrollo social, educación y salud, que justamente son incumbencias del gobierno de la provincia, y en cuestiones de colaboración administrativa y de ejecución, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires vota ese dinero para que cada municipio los ejecute, que es una obligación legal. Es decir, que el dinero que llega a Mar del Plata es una obligación constitucional, por un lado, y una obligación legal presupuestaria, por el otro. Y recordemos que Mar del Plata, a su vez, en lo que es la coparticipación, que es la obligación constitucional, se encuentra absolutamente desconsiderada o discriminada, porque si viene a Mar del Plata, por la población proporcional que tiene la Provincia de Buenos Aires, solamente por población le correspondería a recibir el 5,4% de los fondos coparticipales, recibe el 2,3%, recibe bastante menos de la mitad de lo que debería recibir. Parte de esa discriminación se compensa con el Fondo Tripartito de Educación, que es una inconveniencia provincial, y que la mitad de ese convenio tripartito lo financia Nación y la mitad provincia. Sin embargo, de ese fondo, en lo que va de la gestión del doctor Arroyo, por parte de Nación, aún no llegaron más de 450 millones de pesos, no, disculpe, sí, más de 450 millones de pesos, y por parte de provincia casi 400, que ya la gestión del doctor Arroyo ha pagado, y esos fondos aún no llegaron a Mar del Plata. Además de eso, Mar del Plata, a la policía de la provincia de Buenos Aires, que debería pagar el Ministerio del Interior, aporta combustible por más de 15 millones de pesos por año. Repara parte de los vehículos de la policía local, que son unos vehículos Toyota, que tiene propiedad el municipio, y los aporta para el servicio de la policía local, y las motos que también son de propiedad del municipio y usa la policía local. Eso se da hasta más de un millón de pesos al año. Además, el municipio de Mar del Plata abona 200 millones de pesos al año por el servicio de seguridad en playa, le hace guardadías, que es algo que debería pagar el Ministerio de Seguridad de la provincia, como lo hizo a partir de esta temporada con el pago de la mutual de guardadías, que terminaron el contrato, el municipio no renovó esa contratación, que es una licitación, a men de los 1.400 millones al año que aproximadamente gasta el municipio en salud, que es una incumbencia provincial, y de la cual, por esos fondos afectados que llegan por votación de la legislatura, apenas llegan 100, y nosotros estamos empezando a gestionar también un convenio para que la provincia aporte esa diferencia en un convenio de salud por los numerosos CAPS que atiende la ciudad y que debería ser financiado por la provincia para compensar también esa discriminación que Mar del Plata tiene respecto a la coparticipación provincial. Así que no solo no recibimos esos 50 millones por mes, sino que toda esta suma millonaria de dinero la pone o lo pone el municipio de Mar del Plata en lugar de la provincia de Osaida. Es fantástico realmente cómo funciona el aparato. Yo pensaba, digo, evidentemente Pagni, que es de Mar del Plata y que ha hecho una carrera, un predicamento, que tiene una voz como de mucho peso, en el ánimo del lector, en el ánimo de quien le acompaña, digamos en sus apreciaciones, un tipo que es convocado. Yo en algún momento me lo encontré en Bariloche, lo habían invitado a dar una charla, se lo recibe como un personaje ilustre que va a abrir las mentes, confía en Vilota, y Vilota se presenta, uno mira la cuenta de Twitter de Vilota y Vilota se presenta como el tipo que sabe, además yo lo he visto en otros programas de la Nación Más, es muy festejado y celebrado por su conocimiento. La verdad que si todo lo que transmite es como esto, es impactante, ¿no? Digamos, ¿dónde queda la confiabilidad frente a estas cuestiones, no? Es un interrogante muy fuerte realmente. Además, ¿quién le está mintiendo al colega de la manera que le están mintiendo? Por otro lado, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Ilústrame, ¿qué pasó con ese tema de que usted acaba de decirme que a la mutual de guardarías este verano le pagó la provincia? ¿Se nos fue? ¿Lo perdimos? No está, Mobrele. Siento nada, ¿se habrá cortado? Bueno, no interesa. Lo central me parece que está dicho. Fijate si recuperamos simplemente para cerrar como corresponde la conversación. Por otro lado, te reitero entonces, tenemos una temperatura de 12 grados, 2 décimos en este momento actual. ¿Ya está? Ah, bueno. Hernán, bueno, se nos había perdido por un momento. Le preguntaba, ¿la provincia de Buenos Aires pagó a la mutual de guardarías este verano? Sí, el Ministerio de Seguridad hizo un convenio y le abonó por el servicio a la mutual de guardarías. Es algo que fue publicado en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Ah, qué bueno. Bueno. Que es asumir, ojo, es asumir parte de la incumbencia que tiene. No solo debería pagar la mutual de guardarías, que era un servicio en exceso para la ciudad de Mar de Playa, sino que debería asumir también, y vamos a hacer el pedido administrativo correspondiente, el pago del servicio de seguridad en playas de los guardarías que administra y abona todos los años el municipio de General Pueblos. Bueno, porque la seguridad es una incumbencia provincial, no es una incumbencia del municipio, y bueno, debería asumir ese pago. Si bien hay una cultura en la cual Mar de Plata lleva décadas, hasta esta segunda mitad del mandato del doctor Arroyo, donde Nación y Provincia venían financiando la fiesta de los diferentes intendentes, que gastaban muy por demás de sus ingresos, y por ahí tenía algún sentido que el municipio pagara algunas cosas, porque recibía un montón de dinero extra a la coparticipación, o a los fondos legales por parte de Nación y Provincia para cubrir ese agujero, eso hace, digamos, un año y medio que no se da, y bueno, en consecuencia lo que hay que hacer es ordenar las cosas como corresponden ser, por ese motivo, es que también vamos a iniciar el reclamo administrativo para que el sistema de seguridad sea financiado como corresponde por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hernán, gracias por el aporte, me pareció que era imprescindible, porque en verdad uno escucha que se echan a volar ese tañir de campanas, y en horitas nomás se mezcla y se confunde todo maliciosamente. Gracias, muy amable, buena jornada. No hay por qué, hasta luego. 7.30. No hay por qué.